Pues yo creo que lo van a chiflar, algunos aplaudirán porque Falcaor dejó muy grande el nombre de Colombia, pero pues también ahorita es el rival de casa, entonces va a ser como aplaudido y chiflado a la vez. Pues yo opino también lo mismo, por lo que a pesar de que fue un gran jugador en la selección Colombia, pues ahorita es el rival principal que está jugando contra el otro equipo. Es complejo la verdad, pero no sé, yo creo que va a ser muy dividido, va a haber gente que le va a aplaudir como va a haber gente que le va a chiflar. ¿Usted le va a chiflar o no le va a aplaudir? Ninguna. ¿Cómo si le va a aplaudir a un jugador más? Sí, la verdad sí, no va a aplaudir, es un referente de la selección Colombia, hay que aplaudirlo, hay que venir a verlo y ganar el clásico como siempre. No, se tiene que chiflar. Más allá de lo que había hecho Falcaor por Colombia, que fue muy bueno, no tiene nada que ver con lo que va a hacer el clásico, tiene la camiseta del patio rival y tiene que sentir la presión. Si llega a estar, ¿no? El que es hincha de corazón va a chiflar y por patria va a aplaudir claramente a Falcaor, ¿no? Porque es el Tigre, es Falcaor. Pues yo creo que algunos lo aplauden, otros lo van a rechiblar, lógico, claro. ¿Se lo va a chiflar o lo va a aplaudir? Lo voy a rechiblar, sí.